Por la forma de vestirme siempre ya me miran mal Me tratan como un perro que parece anormal Parejo el dulce de la abuelita porque todas las miradas están gemisos Y yo no sé qué, no sabía sobrevivir Camino solo por la calle rimando con mis pasajes sin importar Todos los detalles que son las miradas Refrescada y de cara no hay más que humo si yo fuera un extraterrestre Con la punta de los pantalones anchos como el lejano oeste Mi ropa ya surge de los 60 que el estilo ya revienta No es un amor, es una forma de vivir y de sentir y empezar así Nuestra personalidad ya está elaborada, ya creada, ya inflamada Como lo hacemos en una hoja de papel A4 Como ven algunos pictures que son garabatos Pero sigue en la línea de la letra y verás lo que uno en sí expresa La realidad que nos gobierna, que nuestra mirada ve computa Con el cerebro, mente, reflexionamos, cambiamos, avanzamos Y ese es nuestro objetivo Por Egipto, yo vivo Esa es la forma que nos tratan de mirar Solo sirven para criticar y marginar A raperos lo tratan ya como maleantes Siempre lo tratan como vulgar Esa es la forma que nos tratan de mirar Solo sirven para criticar y marginar A raperos lo tratan ya como maleantes Siempre lo tratan como vulgar Como vulgar Como vulgar Sopacamos el pensamiento con solo el vulgar Vamos del subterráneo a ver, no sé quién fue el que me creó Pero del pies al graño, tengo rimas y el pensamiento que expresar Con mi movimiento voy a ejercer Porque bailaré brain dance hasta mi envejecer Como que la letra voy a plamar Porque el mundo completo lo voy a grafitear Como haré para seguir mojando mi voz Para que sacan sonidos claros como beatbox Con mi pensamiento y mis sentimientos siguen aquí Porque yo seré un sí hasta morir Cuando estén en un cajón haré sonidos con mi hueso y con los gusanos A la improvisación, una competencia en tu mi adicción Hip homie, vida motherfucka Del mundo, mi trifacto, él me saca Me brinda laca Para matar con mis pensamientos esos vampiros Con la estaca Con la estaca Esa es la forma que nos tratan de mirar Solo sirven para criticar y marginar A raperos nos tratan como bailantes Siempre nos tratan como vulgar Esa es la forma que nos tratan de mirar Solo sirven para criticar y marginar A raperos nos tratan como maleantes Siempre nos tratan como vulgar Porque andas con la rompancha Dicen que eres piraña Pero no Estás expresando tu libre expresión Porque andas sin improvisación Dicen que estás drogado Alcoholizado Pero no Que nos tratan como vulgar Gracias.